Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento que el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, confirmó hoy el nombramiento del académico Miguel Basáñez como nuevo embajador de México en Estados Unidos y el cual fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de la visita del gobernador electo de Minnesota, Mark Dayton, para firmar acuerdos bilaterales, el canciller mexicano señaló que sólo falta que el Senado mexicano ratifique este nombramiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.